Damas y caballeros, Jey Uso ha dejado claro que él quiere ganar el Money in the Bank y ser el Mr. Money in the Bank, señores de dinero en el banco, señores Jey Uso anunció que va a participar en el Money in the Bank y señores, hoy en Monday Night Raw, Jey Uso va a tener que llamar la atención y dejar claro a todas las personas que quieren ser parte del Money in the Bank van a tener que pasar por Jey Uso, damas y caballeros, Money in the Bank un Money in the Bank muy interesante porque hay nuevas caras que podrían ganar este Money in the Bank y no solamente eso, señores, la historia continúa con los Money in the Banks en este Monday Night Raw porque, por ejemplo, esta noche se acaba de anunciar que hay combates calificatorios para Money in the Bank Número 1, Braun Strowman vs. Shad Gale vs. Bruston Reed el ganador va a calificar para estar en el Money in the Bank y para las féminas, Shayna Blazer vs. Lita Bacardi vs. Kahira Zane van a enfrentarse para tener una oportunidad de participar en el combate de Money in the Bank además, en este Monday Night Raw, tenemos, damas y caballeros Brown Breaker y Ludwig Kaiser se enfrentan en un combate one on one y, por supuesto, señores, Kofi Kingston busca enfrentarse a Karrion Kross hoy, one on one, uno contra uno, señores, Monday Night Raw, Rumba, Money in the Bank ya Clash of the Castle terminó ya tenemos estamos preparando las carteleras en los escenarios para el próximo show o pay-per-view o PLE y creo que esto está muy interesante porque no tenemos a Roman Reigns ahora, hasta el momento no está Roman Reigns Cody Rose es la cara de la compañía hasta el momento Damien Priest es el campeón World Heavyweight Champion hasta el momento y vemos como hay nuevas caras que están trabajando para convertirse en los próximos campeones a mí me gustaría ver a Jey Uso esta decisión es muy controversial mi nombre es Eyo Latino no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte voy a decir unas palabras muy controversiales y escuchen bien lo que voy a decir, señores mi opinión, damas y caballeros es la siguiente yo digo y lo mantengo quiero ver a Jey Uso como campeón mundial creo que Jey Uso debería de ganar debería de ser Mr. Money in the Bank debería ser señor líder en el banco porque Jey Uso se ha ganado el cariño y las cualidades y tiene las cualidades de un campeón yo sé que mucha gente no es fanático de Jey Uso mucha gente no aprecia el trabajo que ha hecho Jey Uso y mucha gente piensa que Jey Uso es un sobrevalorado debido a que es un samuano que Roman Reigns ayudó y Roman Reigns fue el que le dio esa apertura para que Jey Uso sea quien es hoy en día sí yo respeto tu opinión pero mi opinión se mantiene y digo lo siguiente damas y caballeros Jey Uso debe de convertirse dinero en el banco Mr. Money in the Bank y posiblemente damas y caballeros tengamos un Jey Uso muy especial un Jey Uso que ha llamado la atención del público y que el público ama cuando Jey Uso entra por las entradas y levantan sus manos al estilo de Jey creo que es algo que Triple H le ha encantado ver como este Jey Uso ha llamado la atención creo que Triple H se acaba muy sorprendido con lo que Jey Uso ha logrado y de una manera u otra los fanáticos tienen la mirada en Jey Uso repito simplemente porque Jey Uso ha logrado lo que ha logrado en términos de mercancía en términos de su personaje en términos de credibilidad Jey Uso merece ganar el Money in the Bank y creo que el Money in the Bank lo va a ayudar a Jey Uso al llegar al próximo Next Level próximo nivel sin lugar a dudas él ha trabajado muy fuerte para estar donde está porque antes él antes solamente era un simple tag team que estaba con Jey Uso siempre Jey Uso era reconocido por su trabajo en equipo para tú darte conocer en una agrupación es fácil para tú darte conocer solitario es más difícil porque tú tienes que trabajar solo tienes que trabajar el doble cuando tú estás en un grupo puede ser que sea más fácil tú darte conocer cuando tú estás solitario es más difícil esa es mi opinión señores yo latino prende tu like activa la campana no olvides suscribirte y qué te opinas Jey Uso Mr. Money in the Bank esa es mi predicción desde ahora desde junio yo doy la predicción que en julio Mr. Money in the Bank es Jey Uso está en la portada está en la portada del Money in the Bank recuerden esa chao chau Gracias por ver el video.